¿Qué tal, señorita? Muy buenas tardes, bienvenida. A ver si me puede componer mi zapato. Claro que sí, ¿qué problemita tiene ese? La prótice, sí, sí. ¿Qué problemita tiene? La vella de aquí, aumentarla. Aumentarla, aumentarla porque ya no le cierra bien. No, por mi pie. Ok, ¿y esto qué problemita tiene? Este es de que no entra la prótice, se me lastima. Ya le queda atorado, ya completamente le queda pequeño. Ok, tome asiento, ahorita le vamos a tomar una medidita para que quede exactamente a su pie. Tome asiento, ahorita salimos. Sí, está bien. ¿Te das ese sojito, por favor? Sí. Y a ver, platíqueme esa prótesis, ¿dónde se la hicieron? Ahí en el hospital general. En el hospital general, pero la dejaron un poquito corta. Sí. Mete su pie, por favor. Ahí es donde debe de topar, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a meter la prótesis. ¿Ahí entró? No, la prótica viene. 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 Ok. Sí, quedó la riquísima. Vamos a cortar todo esto, que es lo que ya realmente no cabe. Pero no lo vamos a modificar de aquí, lo vamos a modificar de la parte de la punta, porque si no, ya no entraría aquí, ya no encajaría. ¿Ok? Sí. Para que ya no den la vuelta. Pero para pagar, por eso decía que venía mañana. Es que dice que me pasó el banco y no puedo sacar dinero. Ajá. Me fue el sistema ahorita y estamos tomados y resulta que dicen que hasta las 6. Ah, no. Estoy aquí en el foro, por nada. No hay sistema en el cajero. No. En el del barco del bienestar. Acá abajo, ¿no? Pero para ir hasta allá. Ah, ok. ¿Y qué le vas a hacer, Freddy, básicamente? Hay que hacerle la reducción por la parte de adelante y aumentarle esto más largo. Ok. No es que me poné ahí para... Sí. Mira, señor, digo, por tratarse de usted y que no puede caminar bien, se lo voy a hacer y ya mañana me trae el dinero. ¿Cuál le parece? ¿Cuánto va a hacer? Pues, ¿qué va a hacer, Freddy? Entonces, una reducción de acá y alargar la correa. Pues 100 pesitos nada más, señor. ¿Sí? Pues espera de una vez a que se lo lleve y ya mañana me pasa el dinero. Sí, a lo que yo seguido vengo aquí. Claro, por eso lo digo. ¿Está bien? Sí. Espérame tanto, por favor. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, mira, mira. Mira a mi hermana que ya tengo malita. Sí, mira, mientras lo termina. Mientras lo termina. Para que pague ya lo venga. Gracias. Dejen buscar la nota y me vengo a la paja. Qué buen detalle de su parte. Qué buen de parte. Muchas gracias. De otra manera llegue. Sí, señor. Claro, sí, sí. No, y miren, estamos dando prioridad. De hecho, damos buen precio en estos tipos de trabajo. Aquí no nos ganamos nada. No, no ganamos, no lucramos por estos tipos de trabajo. No, 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 no. Porque era ni lo más. Espera mañana no viene. Ajá. Está bien, señora. Venga, vaya a su mandado y venga. Sí. Sí. Ahí te voy por mí. Bueno. Con mi forma, me voy a dar con mi botines. Sí. Con mi forma, me voy a dar con mi botines. ¿Qué le íbamos a hacer, señora? Hola, qué tal, mis queridos amigos. Pues como pudieron ver, aquí le vamos a hacer el favor a la señora de arreglarle aquí su prótesis, su pieza de su calzado, que la verdad que le batalla bastante, porque dice que no le queda, que no le es cómoda. Pero aquí el maestro Freddy se la va a aventar de volada, porque esta señora no puede esperar mucho tiempo debido a que, pues para ella es una pieza muy importante, una pieza muy vital para que ande de un lado para el otro. Y pues como nos platica un poco más adelante, tiene la diabetes, entonces la diabetes hizo que le cortaran su pie y pues ya saben, todo esto terminó en que, pues bueno, le cortaron un pedazo de pie. Y bueno, pues como muchísimas personas que sufren de esa terrible enfermedad, hay que cuidarse bastante para que no te vayan cortando, pues poco a poco, no tengo entendido que te cortan un dedo, luego te cortan un cacho de pie, luego te cortan, entonces, pues bueno, un saludo a todos los amigos y cuídense mucho. Sale entonces aquí el maestro Freddy le está dando esta súper rebajada, porque a la señora no le es cómodo. Entonces, quería mandarle un saludo a todos los amigos reparadores de calzado de todo el DF y bueno, antes era DF, ahora es Ciudad de México y Área Metropolitana. Muchos talleres de calzado que son los que luego sabemos que nos siguen, que nos dejan sus comentarios y pues bueno, que les gusta como chambeamos o algunos no les gusta, pero de todos modos ven los videos. Y eso es lo importante, que veas los videos, que haya carry over, como dicen por ahí, que haya muchos comentarios. Eso nos ayuda bastante y pues bueno, la cosa es que también, o luego muchos dicen que aprenden y dicen, oye, mira, yo no sabía hacer cómo, cómo se hacía esto. Pues ahora ya, ya lo sabes a través de aquí de estos videos tipo tutoriales, que son importantísimos. Pegamento chingón, protagonista de casi, casi todos nuestros videos. El escenario de volada aquí a la mesa de trabajo, el buen Freddy Krueger se lo está aventando. Vean ahí también le vamos a hacer un pequeño aumentito a la correa, porque dice que la señora que no se lo alcanza a agarrar bien. Vean esa férula que tiene ahí incrustada en su calzado, pues bueno, pues es lo que le ayuda a la señito a que ande un poquito más a gusto. También quiero mandar un saludo a todos mis amigos allá del rumbo de Jalapasco de Barrientos, que tenemos muchos seguidores y que siempre nos dejan aquí unos comentarios, que siempre nos ven y que siempre están ahí dando like a todas nuestras publicaciones. Pues qué bueno que nos vean y pues eso nos hace sentir muy contento y pues a todos, a todos los clientes en general que nos, que nos siguen, que siempre dicen yo sigo tus videos, yo te vi en tal red social, porque estamos en diferentes redes sociales. Bueno, me han dicho en casi todas las redes sociales, búscanos como reparadora de calzado El Cometa TV, esa es la página nueva y más actualizada en la cual subimos un chorro de videos y tenemos en vivo, tenemos el diferentes tipos de dinámicas. Ya sabes que tuvimos el Giraway, que también, que también fue un éxito, tuvo mucha participación de todos los amigos y seguidores aquí de reparadora de calzado El Cometa. Ok, ya sabes que estamos aquí en la alcaldía Magdalena Contreras, al sur de esta bella y gran y contaminada de Shishima, Ciudad de México. Como ven mis queridos amigos, pues ahí el maestro Freddy echando las costuras, ahí con la super máquina 29K-170. Este es otro tipo de maquinaria, más o menos dicho, otro modelo de maquinaria. Ahí está nuevamente el pegamento chingón, con plantito pegamento Axia, que todo esto lo tenemos de venta aquí en la reparadora de calzado El Cometa. O también lo tenemos en Mercado Libre ahí, te puedes meterte a Mercado Libre y le digitas reparadora de calzado El Cometa y te van a salir muchos productos de los cuales vendemos aquí. El éxito de todos es el pegamento chingón, ya sabes, receta secreta de la casa para hacerlo ultra adherible. Y pues aquí lo puedes adquirir, aquí en Mercado Libre. Pues ahí, vean el maestro Freddy, vean esas tomas de dron que la verdad a mí en lo personal me gustan mucho. El dron que tenemos aquí en la reparadora, a ver mi Freddy, entonces cómo vas forrándole la puntita a estos zapatitos de ortopedia. Un saludote también a todos nuestros amigos, ¿sabes qué? Los que, los peleteros, una peletería por si no lo sabes, es donde venden artículos para reparar calzado o para hacer calzado nuevo. Así se llama, peletería. Tenemos muchos, hay unos amigos buena onda, los de los amigos de Tacubaya. Hay todos los que atienden ahí, a Julio, a esta Susi, al buen Chucho, a Cristian, un saludote por allá. Y por supuesto, ahí el vecino de ellos, el buen Dani. Y el buen Dani, que es ahí el ultracocedor de lo más chulada que hay por ese rumbo. Y al buen Héctorín, un saludo al buen Héctorín. Y a todos estos que mencioné, del rumbo de Tacubaya. Y también tenemos nuestros amigos acá por el rumbo del Estado Estreca, que son nuestros amigos allá. Los amigos de la peletería Huipulco. A la señora Mica, un saludote. Y a sus empleadas, que también siempre vamos y nos tratan de mirar. ¿Vamos para que se lo ponga? Sí. Listo, listo para entrega. A ver qué tal le quedó su zapato al acento. Sáquelo y ahorita lo volvemos a poner. Si no se me va a caer en el camión. Le pasé por ahí. ¿Qué tal, mire? Ya está la corredita más larga. ¿Cómo lo sientes? Bien. Ya no le aprieta tanto. Ya no. La aprieta, no le aprieta, le falta, no le falta. Oye, no, quédate a lo bien ya. ¿Cómo se siente? Sí, muy calcita. Ah, como chiquito porque... ¿Pero para doblar el negocio? Sí, hombre. ¿Listo? Ah, sí. ¿Vamos a quitárselo? Ya me lo quito. ¿Te lo va a llevar puesto? Sí. Muy bien. Ya fue por el pollo y todo, ¿no? Sí. Listo, señorito. Pasé de comer y ahorita. Llego tarde y me van. ¿Y ya sabe cuando vos estamos aquí a sus orones? Sí, luego vengo. No, la señora es clienta de hace muchos años. ¿La señora? Sí, luego que venga para unas plantillas. Está bien, señor. Los zapatos de la niña. ¿De qué colonia viene, señor? ¿De San Nicolás? De San Nicolás, Totolapan. Allí tuvimos mucha clientela. Sí, de las 5 de mayo. De las 5 de mayo. Muy bien, señorito. ¿Qué problema tuvo que le cortaron la tía, señorito? Trombosis. Trombosis. ¿Fuera diabetes? No me diga. Sí, hace dos años me lo cortaron. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has superado? O sea, digo, yo no tengo que echarle ganas porque si no queda... Pues sí, así. Tengo una hermana enferma y luego yo también. ¿La que le va a hacer ahorita el caldito de pollo? Sí, ahorita vamos a hacer. La va a levantar ahorita a hacer el comer. ¿Qué tiene su hermanita? Bipa. Bipa. Está bien, bueno. No es algo tan grave como... Pues cuídese mucho, jefa, porque eso avanza, ¿no? Lo de la... Lo de la diabetes y no se cuida es peor. Sí. ¿Verdad? Sí, señorito. Sí, señorito. Mire, le vamos a devolver los 100 pesitos que pagó la señora. Ayúdese, ayúdese, señorito, ¿no? De corazón, de corazón. De verdad. La señora lo hizo de corazón, yo también lo hago de corazón, sí. Aquí no nos vamos a ganar nada con usted. Gracias. Pero lo importante es que usted salga contenta. Bueno, la mitad. No, gáralos. Cómprese algo. Compre el caldito de pollo para su hermana y usted comprese un dulce, lo que más le guste, de todo corazón, señorito. Porque no, 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 no le vamos a cobrar, porque ese tipo de trabajos luego nos gusta hacerlo así, pues altruista, como se dice, porque pues usted, lo que ha sufrido, ese cachito de pie, y luego andar batallando los peseros y eso, y luego todavía es... El que le cobramos, no, mire, tómalo de todo corazón, señorito, aquí de parte de todo el equipo del Cometa. ¿Verdad, muchachos? Así es. Sí, señor, tómalo de verdad. El maestro dijo, no, yo no voy a cobrar nada, ni nada, ni se invirtió gran cosa. Entonces, mire, por esta vez, señor, que así sea. ¿Cómo ven? No, de verdad. En serio, señorito. Háganos sentir bien. Ándele. Ándele, señor. Porque si no, porque aparte lo pagó la señora, ni siquiera, ni siquiera es mío. Ve que la señora se lo hace, parece que se lo disparó, como se dice. Entonces, ténganlo, señorito. Mejor que lo aproveche, y que ahorita que a lo mejor no sé cómo va. Ah, porque no hay dinero acá, dice, ¿no? En el cajero de acá abajo. Ándele, ayúdese. Ayúdese, señorito. Ándele, ándele. No, pero ¿por qué pena? ¿Por qué pena? Yo, al contrario, a mí me va a dar pena, me va a dar más pena que usted anda con poquito de dinero y le cobramos por ese trabajo, pero la señora, también, ¿no? Le voy corazón, le voy corazón, que se le agradece. Entonces, este, para mí sería un honor que nos acepte esto, cómprese algo, y pues con mucho gusto, con mucho cariño. Además, usted que es clienta, le hace mucho salud. ¿Sí? Tómalo, señor. Tómalo. Tómalo. Gásteselo en lo que más quieran. Tómalo. Y tal vez no es mío, ¿eh? Es de la señora. Pero bueno, tómalo, ¿qué? Y ahora, ahora su diosito la socorrió con todo esto. Era bueno, sí. Sí, sí, ¿eh? Pues vayase con tu lado. No sé, ya. ¿A dónde va ahorita? Ahorita ya me voy por la casa, porque ya me tardé, como me formé y me decía, ya íbamos a llegar. Faltaban 10 personas y se fue al sistema. ¿Y ya cuánto tiempo tenía formada? Ya tenía, ya vine a formar a la una. ¿De la ayuda que da el gobierno? Ajá. Pero bueno, ahí estamos. Ah, ya hemos llegado y ahorita ya no avanza, ya no avanza. No, es que se fue al sistema. Ah, bueno. ¿Y no le dan usted prioridad porque está enfermita? Sí, pero pues ya no hay sistema. ¿Y todo momento no hay dinero o no hay sistema? No. Pues ojalá y mañana, señora. Pues sí, mañana le voy a decir a mi hijo de mi sobrina, a ver si me quiere venir a bajar la compañía. Sí, señor. Que se forme. Está canijo, ¿ah? Sí, es que ahora llegó agua y se mojó. Y casi no sube el agua, hasta arriba no sube el agua. No tenía agua ahorita. No. Y dice, soy hijo de mi sobrina. Tía, ¿qué? Ayúdame, vamos a llenar. Lo poco que haya de agua, pues va a subir porque es una subida. Ah, sí. No, luego hasta allá arriba no llega el agua. No. ¿Te ayudo, señor Baja? Ya ahorita ya puedo almacenar. ¿Por qué no podía ir? Bueno, gracias, nos vemos. Gracias. A usted, muchas gracias. Sí, gracias. A ver, que Dios la cuide. Gracias. Y recuerda que si hacen trabajos, no milagro, síganos en redes, comenten, compartan. Adiós.